Corrientes 348, segundo piso ascensor No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor Visito que puso amable, piano estera y velador Un teléfono que contesta, una vitrola que llora Viejos tangos de mi flor y un gato de parcelana pa' que no maullé al amor Y todo a media luz, que es un brujo el amor A media luz los besos, a media luz los dos Y todo a media luz, crepúsculo interior Que suave terciopelo, la media luz de amor Juncal 1224, telefonía sin temor De tarde té con vasitos, de noche tango y champán Los domingos de danzante, los lunes de solación Hay de todo en la casita, almohadones y digones Como en bótica coco, alfombras que no hacen ruido Y me sapo está el amor Y todo a media luz, que es un brujo el amor A media luz los besos, a media luz los dos Y todo a media luz, crepúsculo interior Que suave terciopelo, la media luz de amor Y todo a media luz, que es un brujo el amor